Pues mira, como tú decías, son dos pases. En principio lo que se trata es de promocionar la música en lo que es el marco cultural de Avarán. Y es un concierto en el que los chicos y los más jóvenes y los más mayores también van a poder conocer todos los instrumentos de una manera muy divertida, que es a través de un cuento musical que se llama Eras una vez el circo, en el que habrán tres personajes. Era Felipe, su madre que es la domadora, y Tonetti que es el amigo de Felipe. O sea, va a ser como un cuento musical. Sí, es un cuento musical. Ya lo hicimos en... bueno, no es el mismo cuento musical, pero hace un par de años también lo hicimos, pues bueno, pues con el fin de eso de que todos los niños tengan la oportunidad de poder conocer los instrumentos, porque uno cuando va a ver un concierto al teatro, la mayoría de personas que asisten todavía no saben lo que es un saxofón, un clarinete, o confunden los instrumentos y demás, y es una manera también de implicar a los más jóvenes a que vayan a los conciertos, que, bueno, los conciertos no son solamente para la gente entendida, ¿no?, de lo que es la música plástica. Lo que quiero hacer con esto es abrir un abanico de posibilidades en conciertos para que vaya todo tipo de público. Bueno, y sobre las piezas que se van a interpretar, ¿qué nos puedes decir? ¿Hay títulos conocidos? Sí, hay títulos conocidos, se van a interpretar cosas bastante interesantes, ¿no?, a través de, como aquel que dice, sin darte cuenta, vamos a meter cosas bastante interesantes, de Castaturian, de Dimitri Sostakovic, de Focus, vamos a meter repertorio bastante interesante, la verdad. Bueno, y no solo para los niños, sino que también los padres van a poder disfrutar, por eso, el nombre, ¿no?, de Conciertos en Familia. Sí, claro, es un concierto para disfrutar con los más peques y con los más grandes para, bueno, pues eso, es un, el título ya lo dije, ¿no?, por si solo, Conciertos en Familia, para que todo el mundo se lo pase bien y que tenga la oportunidad de poder disfrutar con su hijo, ¿no?, porque todos los conciertos, no, no es que no sean aptos, ¿no?, pero es un concierto, pues, hecho para ellos y para que disfruten y para que comenten y demás. Bueno, hay una entrada donativa de tan solo 3 euros que ya se puede adquirir en el parking de la Plaza de Toros. ¿Hasta la fecha cómo va la venta de las entradas? Pues lo desconozco, casi lo desconozco, pero creo que se está llenando el primer pase. La idea es llenar el primer pase y si se llena este primer pase, pues, dar paso al pase de las 6. Porque la última vez que hicimos este concierto suele pasar bastante en el concierto de Navidad, tanto en el concierto de Navidad como en este concierto, que, bueno, pues hay mucha gente que se quede fuera. Entonces, pues, lo que queremos con estos dos pases es que no vuelva a suceder eso, porque, bueno, queremos que todo el mundo tenga la oportunidad, ¿no?, de poder asistir a este concierto tan bonito, ¿no?, como es el concierto en familia, ¿no? Normalmente estos conciertos suelen tener mucho éxito. Se nos junta también que, bueno, por la mañana creo que, bueno, me comentaba el presidente que había algo de alguna misa y demás, y por eso lo hicimos por la tarde, hemos salido un poco del horario habitual y hemos tenido que hacer un horario especial, ¿no?, para este concierto. Bueno, en principio la previsión es dos pases, a las 4 y media y a las 6 y media. Eso es. Y recordamos que las entradas ya se pueden acceder en el parking de la Plaza de Toros. Pues, hacemos desde aquí esa invitación a todos los vecinos a que disfruten de este concierto en familia de la Agrupación Musical Santa Cecilia. No sé si Leonardo nos quiere añadir algo más. No, nada más. Simplemente, pues, invitar a todo el pueblo de Avarán a que vaya a este concierto, porque, bueno, es un concierto bastante interesante, sobre todo para los más pequeños. Yo creo que es el mejor plan que puede tener una familia este domingo aquí en Avarán, y no sé, no en Avarán, en el marco de la región, porque no se celebra otro concierto en familia. Y este concierto es un concierto, bueno, que ya han hecho orquestas profesionales, como puede ser la Orquesta Sinfónica de Murcia, en el que el auditorio se llena. El auditorio se llena y, bueno, es un concierto digno de ver que si alguien no ha tenido la oportunidad de ver este concierto en el auditorio de Murcia, pues hemos tenido la oportunidad de traerlo aquí con actores, que, bueno, uno de ellos es un espectáculo que es malabarista. La chica que hace de domadora, también está estudiando arte dramático, o sea, que son gente profesional. Y contamos con un actor también que está aquí del pueblo, bueno, que todo el mundo lo conoce, que es Joaquín, el peluquero, que está también trabajando con zarzuela y demás. Así que es un concierto digno de ver y es súper interesante para los niños y, bueno, no pueden faltar nadie.